... Comunicaciones del abogado Pepe Mosquera. Por primera presenta, solicito a usted, se sirva justificar mi inasistencia a la sesión del Comité Ejecutivo del Fútbol Profesional a realizarse el día martes 22 de septiembre por motivos de índole personal que me impiden estar presente en dicha reunión. Atentamente Pepe Mosquera. De Julio César Domínguez. Comunico el incumplimiento de pago de la tercera letra de cambio con vencimiento 15 de septiembre por valor de 2.500. ¿Quién le debe? ¿Quién le debe? De Cuenca. ¿Quién le debe? Del Deportivo Cuenca vencido el 15 de septiembre por 2.500 dólares. Atentamente Julio César Domínguez. De la Asociación de Futbolistas del Ecuador. ¿Quién le debe? Solicitamos el dinero conceder plazo de 30 días al Centro Deportivo Olmedo por la deuda de la cuota 2.4 del mes de septiembre, la misma que no fue cancelada a su vencimiento por valor de 9.000 dólares a favor de nuestro afiliado, señor Álvaro Damián Navarro. El ingeniero Jorge Guzmán de la Asociación de Futbolistas. Solicitamos a ustedes que se registren las letras de cambio 1, 2 y 2.2 correspondientes a agosto y septiembre, las mismas que no fueron canceladas a su vencimiento y que suman un valor de 3.500 dólares. Nos pedimos que conceda 30 días para el plazo que el Club Macará debe pagar al afiliado señor Cristian Gómez Ledesma. De la Asociación de Futbolistas del Ecuador. Solicitamos que se den conceder plazo 30 días al Deportivo Asoges por la deuda que mantiene nuestro afiliado señor Ángel Enciso Castillo. La letra 2.3 vencide el 7 de agosto y la 3.3 vencide el 7 de septiembre por 2.000 dólares cada una. De la Asociación de Futbolistas del Ecuador. Solicitamos que se den conceder 30 días de plazo al Club Deportivo Asoges por la deuda que mantiene con nuestro afiliado señor Sergio Gustavo Escalante. Correspondiendo a las cuotas 2.3 vencide el 7 de agosto y 3.3 vencide el 7 de septiembre por 2.000 dólares cada una. De la Asociación de Futbolistas del Ecuador solicito se den conceder el plazo al Deportivo Asoges por la deuda que mantiene de las letras 2.5 vencide el 7 de julio, 3.5 vencide el 7 de agosto y 4.5 vencide el 7 de septiembre por 4.000 dólares. En total de la Asociación de Futbolistas del Ecuador solicitamos a usted se registre el cheque 4408 perteneciente a la cuenta del Banco Pichincha por valor de 2.000 dólares del Club Deportivo Macará. En total de la deuda que mantiene con nuestro afiliado señor Paolo Ortiz Pereira. Atentamente Jorge Guzmán. Del abogado Pablo Arellano. Alejandro Javier Flesotti. Recuro que usted para cobrar el plazo vencido de la letra 1C al Barcelona por vencide el 30 de agosto por 7.533. de la Asociación de Fútbol Amateur de Orellana. Hago conocer que el Club Estrellas de Orellana nos ha hecho conocer que el nuevo presidente del club es el abogado Marcos Álvarez Lavallén. El mismo que antes se desempeñaba como secretario. Se adjunta copia del nombramiento. Abogado Guillermo Santos. Sí señor presidente yo diría y sugiero al comité ejecutivo que deje pendiente esta designación. Porque como aprecian encargan la presidencia del secretario cuando normalmente los estatutos de los clubes establecen que el orden de sucesión empieza por un vicepresidente. De tal suerte que yo diría que se pida inclusive el estatuto para analizar el tema señor presidente. Muy bien. Que pase entonces la teoría jurídica. Siguiente. De Olimpiadas Especiales. Por medio de la presente queremos hacer llegar un cordial saludo de parte de los atletas, los entrenadores, voluntarios y directivos que conformamos Olimpiadas Especiales de Ecuador. Nuestra participación en el mes de julio y agosto en los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales en Los Ángeles 2015 fue un éxito. Y esto se dio en parte a que usted, ingeniero Chiriboga, creyó en nuestros atletas y su apoyo fue fundamental. Quisiéramos contarle un poco acerca de estos grandes logros. Es por esta razón que de la manera más cordial solicitamos una reunión con usted y con todos los miembros de los equipos de la federación en el habitual sesión de los días martes. Esto para poder demostrar en diez minutos a los presentes que el gran apoyo de la federación ecuatoriana de fútbol ha dado frutos. Y tenemos varios medallistas, en especial el equipo de fútbol que logró el bicampeonato mundial de fútbol unificado, participando con jugadores con y sin discapacidad. En esta ocasión fueron futbolistas del Independiente del Valle. Agradeciendo por el apoyo, como siempre estamos seguros de poder tener una respuesta positiva. Atentamente Héctor Cueva, Presidente de Olimpiadas Especiales. Muchísimas gracias, verdaderamente es una satisfacción enorme, una alegría ver a nuestros representantes de Ecuador en Olimpiadas Especiales. Y con mayor gusto invíteles para el próximo día martes acá al Comité Ejecutivo. Para el próximo martes. Perfecto, Presidente. El club es por Emelec. Me permito solicitar a ustedes por subir intermedio al Comité Ejecutivo que el partido correspondiente a la décima tercera fecha de la segunda etapa del Campeonato Nacional de Fútbol a jugarse entre Barcelona y Emelec, programado en calendario para el día viernes 2 de octubre, se lo juegue el primer miércoles disponible. Esta solicitud la realizamos a parados en lo que estipula el artículo 228 del reglamento del Comité Ejecutivo, que su inciso tercero dice textualmente lo siguiente. Cuando el club ecuatoriano clasificado para participar en la competición internacional debiere jugar el día jueves en el exterior, podrá solicitar al Comité Ejecutivo que le autorice postergar su partido correspondiente al Campeonato Ecuatoriano de Fútbol para el día lunes. Sin embargo, si el contendor jugara de local y solo a petición de este, se podrá autorizar que el partido concerniente se lo realice el martes o viércoles siguiente. Es el caso, señor presidente, que siendo el partido en el exterior el día martes 29 de septiembre del 2015, frente al Club Independiente Santa Fe de Bogotá, Colombia, por los octavos de final de la Copa Sudamericana, y el partido por el Campeonato Nacional de Fútbol está programado para el día viernes 2 de octubre, es la misma relación de tiempo que si se jugara en el exterior en día jueves, y el partido de campeonato estuviera programado para día domingo, además siendo un compromiso ineludible la convocatoria de jugadores a la Selección Nacional de Fútbol. No se podría jugar al día siguiente dicho partido, es decir, el sábado, ya que nuestro club aporta con varios jugadores a la Selección. Por tal motivo, en nuestro pedido, el diferimiento del partido antes mencionado. Bueno, agradeciendo por la atención, los saludo atentamente, Nacif Neme, presidente de Melec. Muchísimas gracias, hemos conversado bastante con los señores dirigentes de Barcelona, de Melec, con el técnico de la Selección, profesor Gustavo Quinteros, y se ha acordado que este partido se juegue el día sábado a las 5 de la tarde, y los jugadores, Melec puede contar con todos los jugadores de la Selección Ecuatoriana, y los jugadores de los dos equipos viajarán el domingo a primera hora a integrarse a la Selección Ecuatoriana de Fútbol. Siga, señor secretario. Sábado 3 a las 5 de la tarde. Hay un partido también programado para ese día sábado, que es Independiente del Valle o Barcelona. Perdón, River e Independiente del Valle. Sería bueno que, no sé, se dé el mismo tratamiento para los jugadores independientes, porque nosotros como River, lamentablemente el viernes no tenemos estadio, el estadio no es nuestro. Y teníamos programado el partido para sábado a las 3. Como va a ver el partido clásico del astillero, vamos a jugarlo a las 12 del día. Si le pediríamos a Independiente que, no sé, se puedan tener el mismo tratamiento, si Independiente van a tener seleccionados, que tengan el mismo tratamiento que los jugadores de Barcelona y Melec. Sí, eso exactamente haremos el mismo tratamiento. Si hay algún seleccionado de los clubes, podrán jugar en sus equipos. ¿El horario tenía que ponerse de acuerdo? Porque usted, ¿a qué horas tenía programado? Yo tenía sábado a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde y a las 5 es el clásico, entonces... Yo tenía sábado a las 2. Quiere bajarle a las 12, Independiente. Gracias, señor Presidente. Dentro de la planificación de las programaciones, la Federación había programado, perdón, la abundancia, para el día viernes 2 de octubre, la fecha esa. La planificación que ha hecho el equipo y el cuerpo técnico ha sido para el viernes. Es decir, nosotros no importaría la hora, pero jugaríamos el día viernes. ¿Pero qué estaba ya programado? No, ahora es el día de programación. ¿Hoy es la programación? Yo envié la programación como sábado. ¿Y usted no puede jugar viernes? No, señor Presidente. El estadio, lamentablemente... Yo tengo un contrato de alquiler por el estadio, por el día sábado. Yo, viernes, no, no, no. Claro, pero es fecha viernes o sábado, ¿no es cierto? La fecha era viernes. Según lo que se mandó el registro de la Federación, viernes 2 de octubre es la fecha que correspondía. Pero estamos haciendo consideraciones para jugar un sábado también. No, y la consideración era por la selección mismo, ¿no? Que si tenemos seleccionados, se pueden presentar el sábado a primera hora. Pero nosotros le damos esa posibilidad. La posibilidad de que los equipos que tienen un mayor número de jugadores, ellos lo pueden. Pero igual conversaremos con nosotros para que el jugador del dependiente viernes. ¿Lo trataríamos de programaciones o cómo quedaría? Porque de acuerdo a la programación, insisto, era el día viernes 2 de octubre. En la comunicación de River se pidió sábado a las 3. Hoy que se fue tratado al mediodía, señor Presidente. Lo que pasa es que existía, perdón que se vuelva un diálogo, pero existía la posibilidad de que se pueda jugar sábado o domingo cuando los equipos no tienen seleccionados. En el caso nuestro, consideramos que vamos a tener seleccionados, por ende el partido sería viernes. Sí, pero los equipos que tienen más de dos en la selección, o sea, menos tres, ¿no es cierto? De tres para arriba. Por eso, de tres para arriba. Si usted tiene tres seleccionados, ya podía dejar de jugar. Por eso, diferir el partido. Diferir el partido. Pero en este caso la programación era viernes. Por eso, pero no, el único que tiene más de tres jugadores es de Mendejo. Pero para diferir, perdón señor Presidente, pero es para diferir el partido. Aquí no se está pidiendo el diferimiento del partido. Hay que jugar el partido por eso es el viernes. En vez de jugar el viernes, jugar el sábado, porque no tienen cancha. Yo no tengo cancha, señor. Esa manera de programación. Sábado a las tres. Pero no han jugado nunca viernes. No, miércoles, bueno. Yo puedo jugar miércoles, sábado, domingo. Por contrario. Y el contrato está inscrito aquí. Pero no les convenía jugar el sábado por el mismo clásico. ¿Por qué no hacen una gestión para ver si pueden utilizar la cancha el viernes y nos avisan mañana? Porque no les conviene por el mismo clásico, no les conviene el sábado a ninguna hora. Si me puedo dar hasta mañana, al mediodía, señor Presidente. Preferible que les dé hasta mañana para ver la hora del viernes. O sea, nuestra oposición sería jugar viernes como decía la programación de la federación. No le insistimos de eso. Listo. Listo, Presidente, sigo. Hay de las dos ligas, de Quito y de Loja, por el mismo asunto. Le voy a leer las dos cartas, Presidente. De Liga de Quito, dice, postergó el partido Liga versus Liga Deportiva Universitaria de Loja, correspondiente a la sexta jornada de la segunda etapa del campeonato nacional, de conformidad con lo establecido en el artículo 228 del reglamento del Comité Ejecutivo, por su participación en la Copa Sudamericana 2015. Por lo expuesto, le solicito al Comité Ejecutivo tenga bien programar este partido, aprovechando el receso del campeonato nacional, que con motivo de la participación de nuestra selección nacional debe cumplirse en el mes de octubre, para jugarse este partido el viernes 9 de octubre a las 11 horas 30. Liga hace esta petición para descongestionar el calendario de juegos en lo relacionado con los partidos postergados y pendientes de cumplirse, considerando que este es un partido de la segunda etapa que se postergó en primer lugar, con lo cual corresponde programar su cumplimiento lo antes posible. Atentamente, ingeniero Patricio Torres. La Liga de Loja dice, Señor Presidente, en vista de la paralización del campeonato nacional, debido a las eliminatorias del Mundial y a la no programación de la Copa Sudamericana, me permito solicitar respetuosamente que el partido diferido entre Liga de Quito versus Liga de Loja, por la fecha sexta, se juegue el día miércoles 7 de octubre del presente año. Atentamente, Jaime Villavicencio, Presidente. Liga de Quito plantea el viernes 9 y la Liga de Loja el miércoles 7. Bueno, en ese caso tiene preferencia local, que se fija el día que quiere jugar, un partido diferido. Nicolás. Sí, señor Presidente. La idea es justamente poder aprovechar la paralización en una fecha FIFA. Jugarían el viernes a las 11.30, es el 9 que es feriado. No fue Ecuador aquí, sino en Argentina el 8. Entonces, con eso, Liga podría evacuar ese partido diferido que no se ha programado. Muy bien. Nosotros aceptaríamos el pedido de Liga, que es de local. Para jugar el día viernes. Sí, gracias. De la Academia Alfaro Moreno. Hacemos de su conocimiento que el Club Academia Alfaro Moreno, en sesión del directorio del día miércoles 9 de septiembre, conoció y aceptó la renuncia presentada por el señor ingeniero Javier Salem Antón a la vicepresidencia de nuestra institución. Esto obedece a que el ingeniero Javier Salem Antón integra el Tribunal Electoral de Barcelona. En la próxima sesión del directorio de nuestro club tenemos previsto llenar la vacante que deja esta renuncia. Adjuntamos toda la documentación que soporta esta notificación. Atentamente, Cristian Aguirre, secretario del Deportivo Cuenca. Doctor Carlos Cárdenas Rodas, en mi calidad de presidente del Club Deportivo Cuenca, me dirijo a usted para manifestar lo siguiente. De conformidad con el estatuto vigente del Club Deportivo Cuenca, en su artículo 46, dice que, comillas, son funciones del gerente a ejercer a la representación legal, judicial y extrajudicial, conjuntamente con el presidente. Cierra comillas. Es por eso que, de acuerdo a lo indicado, comunico a usted y por su intermedio al Comité Ejecutivo que toda documentación enviada y registrada en la Federación Ecuatoriana de Fútbol por parte del Club Deportivo Cuenca podrá ser firmada individual o conjuntamente por mí como presidente del Deportivo Cuenca o por el gerente de nuestra institución, Pedro Peña Camacho, quienes contamos con plena autorización estatutaria y del directorio para suscribir los correspondientes documentos. Particular que comunico a usted para los fines legales y reglamentarios correspondientes. Atentamente, doctor Carlos Cárdenas, presidente del Club Nacional. Me permito elevar a conocimiento de usted, señor presidente, las novedades suscitadas en el Estadio Casa Blanca previo al encuentro futbolístico entre el Club Liga de Quito y el Nacional que se desarrolló el domingo 20. Hubo resistencia del personal que controla las puertas para que ingresen al estadio el cuerpo médico y de utileros de nuestro plantel, aduciendo que no tenían las identificaciones, pese a que los mismos constaban en la nómina del personal que iba a ingresar a dicho campo deportivo, causando con esto un enorme malestar en el equipo que conforma el Club Deportivo Nacional. Nuestros dirigentes fueron obligados a quitarse las camisetas identificativas de nuestro club para que puedan ingresar a mirar el partido. No se permitió ingresar al estadio los instrumentos de música de los hinchas que acompañan frecuentemente a los encuentros deportivos que el Club Deportivo Nacional realiza en todo el país. Estas novedades me permito hacer conocer a usted, señor presidente, a fin de que se oficie a la Asociación de Budo no Amater de Pichincha Abna para que combine al Club Liga Deportivo Universitaria que sucesos como estos no se vuelvan a repetir, ya que los hechos narrados causan gran malestar y daño en el fútbol profesional ecuatoriano. Además, lo hago amparado por lo que dispone el artículo 36 del reglamento del Comité Ejecutivo que me permito transcribir. Dice, las asociaciones provinciales otorgarán todas las garantías necesarias a los dirigentes, miembros del cuerpo técnico y médico, auxiliares, jugadores, comisarios de juego, asesores de árbitros, cuarto árbitro y demás personas que intervengan debidamente autorizadas en una programación perseverando su integridad física antes, durante y después de los partidos.